Fue ese día de salvación cuando ella se enteró de que el maestro de Galilea, cuando ella se enteró de que Jesús de Nazaret estaba en aquella ciudad. Ella no tardó en ir a aquel lugar. ¿Quiere que te diga cómo tú puedes recibir esa paz? De la única manera que tú puedes recibir esa paz verdadera, de la única manera que tú puedes libertarte del pecado es acercándote a Jesús. A través de la palabra de Dios, todos los que recibieron sanidad, todos los que recibieron sanidad a sus pecados, sanidad a su cuerpo, todos los que sintieron liberación de los demonios, todo fue porque se acercaron a Jesús. Quiero decirte mi hermano que no debes estar con tu corazón endurecido para recibir esa libertad. Si sigues con tu corazón endurecido, si sigues con reconocer de que Jesús está en este lugar, no podrás recibir esa verdadera libertad. Aquella mujer llegó a aquel lugar y mientras todos disfrutaban de aquella gran fiesta, ella lo que pudo hacer fue traer uno de los perfumes más caros de aquella época y derramarlo sobre los pies de Jesús. Estaba llorando a los pies de Jesús arrepentida y mientras lloraba, dice que con su cabello, dice que secaba los pies del maestro. Había muchos que acusaban a aquella mujer y decían dentro de sí, si este supiera quién es esta mujer, seguramente no dejaría ni que se acercara a él. Quiero decirte que posiblemente en esta noche nadie conozca tu falta de libertad, posiblemente nadie conozca lo que tú sientes. Lo que sí te quiero decir es que hay alguien que sí te puede acusar porque sabe por las cosas que tú has pasado. Hay alguien que posiblemente en el día mientras trabajas, tu mente ocupada, tú no sientas que te golpea tanto, pero cuando llega la noche, cuando vas a tu almohada, cuando ves la necesidad de orar, el Espíritu te dice ve a orar. Hay alguien que sí sé que es un acusador, hay alguien que sí sé que te está acusando todos los días, posiblemente porque tienes y has estado teniendo rencillas con tu hermano, posiblemente. Y eso no te deja ser una persona libre, posiblemente porque sientes que durante el día has dicho mentiras y no puedes ser una persona libre. Tú sientes que has estado en cosas que al Espíritu Santo de Dios no le agrada. Posiblemente tú sientas eso en la noche, posiblemente tú sientas eso durante todo el día, pero lo que sí te quiero anunciar es una verdad gloriosa, es una verdad de salvación. Y es que Jesús como mismo llegó a aquella ciudad y aquella mujer se encontró con él, en esta noche Jesús ha llegado a esta ciudad nuevamente para encontrarse contigo, para encontrarse con tu problema, para encontrarse con tu tristeza, para encontrarse con tu necesidad y decirte tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve en paz, ve en paz, gloria a Dios. Ese Jesús en esta noche te quiere brindar una libertad diferente. ¿Cuántos aceptan la libertad de Jesús? Esa es la libertad que tú necesitas, la libertad que yo he necesitado todo este tiempo, ser limpio de corazón, ser puro en mi mente, de manera que mis palabras sean diferentes. Si hay alguna visita en esta noche que esté escuchando este mensaje, si nos están escuchando desde muy lejos, entienda esta palabra espiritual. Usted necesita una nueva dimensión de libertad en Cristo Jesús. Ese Jesús hoy sabemos que está en este lugar. Me imagino cómo habrá salido esa mujer llena de gozo, de alegría. Esa mujer llegó posiblemente apesadumbrada, con tristeza en su corazón, llamándose pecadora, pero salió con alegría, salió con gozo, con un nombre nuevo, llamándose salva. Tú eres salva, eso lo dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Ve en paz, en esta noche, tú debes salir de este lugar en paz. Tú debes salir en paz, no salgas con esa carga que tienes, no salgas, analiza tu vida, no te creas perfecto, no. Señor, quítame todo lo que tengo dentro. Quiero sentir tu verdadera libertad. Hay una, la escritura que tomamos como base para el mensaje, quisiera leerla con ustedes. Es una palabra que el Señor me indicó, y como todas las palabras de Jesús son sabias. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es otra de las palabras, esta es otra de las frases que Jesús refiere al hecho de poder existir la posibilidad de que hubieran dos tipos de vida. Dice la palabra, no lo digo yo, dice los judíos que habían creído en Él. Jesús estaba hablando de personas que estaban, estaban hablando con personas que habían creído en Él. No había duda porque la palabra lo dice. Pero Jesús le hace una recomendación, si usted permanece en mi palabra, entonces será verdaderamente mi discípulo. Es decir, puede existir la posibilidad de que usted esté creyendo en el Señor, pero se esté llamando un discípulo y no un verdaderamente discípulo. Analice su vida hoy, que usted hace en secreto, quien es usted, analice su vida y dígale al Señor, Señor quiero una nueva dimensión de libertad en tu nombre, quiero ser libre. Y entonces dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad es Jesús. ¿Cuántos glorifican a Dios por Jesús? Esta verdad es Jesús. Cuando usted pone a Jesús en su vida, usted es una persona libre. No hay duda de que usted es una persona sin cadenas. No hay duda de que usted es una persona que puede glorificar a Dios y impactar al mundo. No hay dudas porque Jesús está en su vida. Sigue diciendo la palabra de Dios. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Estas personas habían creído en Jesús. Pensaban de que la vida que estaban llevando era ya lo único que tenían que hacer. Era la única vida que podían llevar. No había otra cosa. No había una petición más de parte de Dios. No había algo más que se le pudiera pedir porque ya creo en Jesús. Mira, quiero decirte, mi hermano, que el cristianismo se ha corrompido mucho hoy. El cristianismo ya cualquiera dice, yo soy cristiano. Y cualquiera se para y predica un mensaje de Jesús que usted dice, ¿qué clase de mensaje? Usted no sabe cuántos llamados se hacen semanalmente en el mundo. De 70.000 personas, de 100.000 personas y todos pasan y ya, yo soy cristiano. Y Dios te bendiga, ya yo soy cristiano. Pero hay una cosa clara y es que tú necesitas conocer a Jesús verdaderamente. Ese mundo necesita conocer a Jesús verdaderamente. La palabra de Dios es clara. ¿Cuántos glorifican a Dios por su palabra? La palabra de Dios es clara. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para guiarnos en esta vida. Quiero decirte que el Espíritu Santo ha llegado con una palabra clara en esta noche. Y es que tú necesitas encontrarte con Jesús verdaderamente. Tú necesitas restaurar tu vida. Lo necesito yo, lo necesita la iglesia, lo necesita este mundo. Conocer verdaderamente a Jesús para poder ser libre. Y quiero decirte que no se es libre cuando usted dice que es cristiano y cualquier cosa lo afecta. No se es libre cuando usted dice que es cristiano y fácilmente puede decir una mentira. No se es libre cuando usted fácilmente puede ofender a alguien, a su propio hermano. Puede ofender a su propio padre. Puede ofender al que está a tu lado. Puede ofender a su propio hijo.